¡Suscríbete al canal! ¡Y fue el único que sacó, güey! ¡Qué pedo! ¡Vale, chicos, va! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Este güey cómo venía! ¡Madre mía! Vale, alejamos un poquito esto ¡Vámonos! ¡Fuga la tortuga! ¡Fuga la tortuga! ¡Vale, vale! ¡Este güey era el inquieto! ¡Ah, el J.I.Van era el inquietísimo! ¡Que me quería hacer una traca-traca! ¡Pues ahora quién va atrás de ti, crack! ¡Ahora cúbrete porque yo te voy a hacer traca-traca! ¡Traca-traca! Bueno No pude ¡Vámonos! Vale, chicos ¡Este es un cara-cara cuatro caminos de Robs! ¿Vale? Gracias, Robs Por haberlo creado Sé que no lo hiciste específicamente para mí Pero gracias por crearlo Porque al final Lo estamos disfrutando También yo O sea Eso es algo bueno ¡Vale! ¡Ay, güey! Vale, 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 vale Vamos Vamos, 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 vamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya desmadre! Vale, ahorita después de esta ¡Ay, no puede ser! Vale, se caen, se caen, se caen ¡Ah, huevo! Se caen, se caen Vale, después de esta va a invitar Jota Iván a una carrera, eh O sea Para que sepan Jota Iván va a invitar a una carrera Así que Si no lo tienen de amigo Les recomiendo que acabando esta Lo agreguen O Estén preparados para mi invitación ¿Sale? Porque Jota Iván tenía una carrerita Vale, chicos Vamos a darle Coche rampeña Ya no se la voy a liar a nadie Porque ya llegaron algunos ¿Vale? O sea Yo no quiero liársela a nadie Voy por acá Voy por acá Hermano Pero ¿Tuviste ese loco? ¿Tuviste ese loco? O sea ¿Quién le va a hacer un carro de esos clásicos viejos A un coche rampa, no? Vale, hermano Ese güey vino a morirse Literal Vale Agarramos punto de control Perfecto Monster truck Monster, monster Monster truck Monster truck Vale, vamos Vamos, vamos No No me hagas esto, cabrón Ay, corre Ay, vale, vale, vale Vale, 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 vale Perfecto Uy, buenísima Vamos Vale, vale, vale No importa No importa Mientras Carga seguro Increíble ese güey que no se mató Vale Uf Vaya desmadre Vaya desmadre, bro Estamos bailando el sacango No, loco, 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 loco Me quedo acá, parado Vale, no importa No puede ser No es posible No es posible lo que acaba de pasar Increíble, de verdad No es posible lo que acaba No, hermanos Esto, esto no Esto no Esto ya está mal Broder, déjame vivir Hijo de tu madre De verdad Cabrón Vale Vámonos Vale Fua, viene más coche rampa Corre, 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 corre Corre Ah, no, son los primeros Estos güeyes Vale Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Ahorita que no llega nadie No, viene más coche rampa Uf Vale Uy, uy, el Dr. Rex Se la llevó, eh Se la llevó sabroso Vale, vámonos Vámonos, chicos Vámonos, chicos Vale, ya van con Ya van con coche rampa Increíble, de verdad Increíble, de verdad No No No, bro Eso no se hace, bro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uf Uy Uy Vale, vámonos Vale, el camión pincho se pasó Es el primero, el camión pincho, eh Pero se pasó de largo Y no dobló donde tenía que doblar Vale, ahí estamos Camionetita time Vale, vamos octavos Vamos octavos Vamos bastante mal Pero recuerden que íbamos noveno Así que ya recortamos Por lo menos una posición Algo y salgo, bros No, no, no Viene el camión pincho Vale, vale Pero estos güeyes Claro, estos güeyes no vienen contra mí Porque quieren doblar Vale, bros Leave me alone Leave me alone Vale, gracias Vamos Vale, chicos Vale, vale, vale Están los primeros Vale, vale Aquí hay camiones pincho, eh Revolcados y todo el pedo Vale, voy frenando Esta cosa no frena, eh O sea, tarda un chingo en frenar Espérate, güey Espérate, güey Vámonos 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 ¿Quién es el primero, bro? Se nos pasó, ¿verdad? Ya el primero Sí, ya se pasó el primero J.Ivan, eh Hay que estar pendiente de J.Ivan, chicos Hay que tirarlo, eh Es el primero Pero es el que debería de ser Objetivo de todos Objetivo de todos Vale Vale, a ver si se acudieron a un camarada Lo mandaron hasta allá El pobre No, no, no vi quién era Pero Pobre de ese hombre ¡Brother! No, me voy a matar Ay, no me maté Vale, vale Corre, corre, Ruiz Corre, agarra Agarra el buffo o algo No Uy, uy Uy, bro Vale, 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 vale Vale, los primeros van juntitos Porque se están cambiando de posición A cada rato, eh Así que Eso me gusta Vale, aquí no voy a hacer una tontería Vale, perfecto ¡No! Por estar viendo Loco Por estar viendo El directo, hermanos El directo Vale, sacó un camarada No El SM no se ve unido Lo siento, SM No, no me di cuenta, güey Y es que no escribiste Vale, vale Uy, uy, uy El lagueado, eh Aquí hay un lagueado Lagueadini Uy, no Vale, llega Vale Vamos, vamos, vamos Vamos con este Vamos con este Perfecto Vale, chicos Jota Iván ¿Lo tengo a cuánto? A un minuto, hermano De verdad, Jota Iván O sea, tan lejos vas Vale Vale, sacó a varios, eh Por lo que veo O no sé ¿A quién le sacó? Ah, no, sí Sacó nada más a uno ¡Cale, bro! Era de los últimos, creo, eh Era de los últimos, bro Lo siento, bro Digo, lo siento, Dr. Rex No era mi intención, bro Vale, vamos Te juro que no sé por qué Va, a ver Ahí sí No he controlado, eh Ay, corre Vale, vamos, vamos, vamos Por favor, no me choquen Vale, vale, vale Gracias Vale, los tengo Bueno, los tengo lejos, eh No, iba uno de ellos para allá, eh Pero claro No, no, no Pero sí los tengo lejos, eh Sí los tengo lejos Vale, aquí va FT Creator Ay, lo siento, bro Lo siento, bro Vale, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vale, es mi oportunidad Puedo remontar, eh Creo que este es el segundo Sí, el que iba para allá era el segundo No, no era el segundo No era el segundo No sé dónde estén, eh No sé dónde estén Ni idea, bros Ni idea, bros ¡No! ¿Pero qué está haciendo usted? A ver, que iba detrás de mí, ¿no? Pero... Güey Pero el primero Te juro que no se encontró Con ese creador Con ese suscriptor Vale Dice un güey Que tiene un pedo torado Chicos Vale Ya me estaba preocupando Voy en sexto Voy en sexto, hermanos Voy en sexto Muy mal Por favor No me tiren, bros No me tiren Tiren a los primeros Los primeros no les hacen Ni cosquillas a ustedes, cabrones Solo a uno ¡No! ¡Uy! Por favor ¡No, no, 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 no! Vale ¡Uf! Casi se mata ese vato, eh Vale De Grefg Está tirando a todos, loco De Grefg Con el Con el coche rapa, ¿no? Ese era el Vale Tiró a Dr. Rex, eh Que era de los últimos, brother No hay que tirar ¡Estos son los primeros! ¡Estos son los primeros! Y este también se va para casa ¡No! ¡No se fue para casa! Increíble, de verdad Vale ¡Los tengo ahí, ahí, eh! ¡Los tengo ahí, ahí! ¡Vámonos! Pero claro Solo había tres, eh Solo había tres No, chicos Los primeros ya van todavía más lejos, eh Los primeros van todavía más lejos Estos güey son los que me rebasaron Cuando me caí Cuando me tiraron, más bien Vale Vamos Ahí está ¡Vámonos! Vale ¡Uy, no! ¡Adiós, adiós, adiós! Adiós al señor Dr. Rex Increíble Ah, no, no era Dr. Rex Era la bruja Oh, no sé quién era No sé quién era Vale, chicos ¡Fua! No, no remontamos No remontamos Pero por lo menos quedamos en quinto lugar Eso sí Eso sí, por lo menos Quinto lugar Sabroso Lo siento Lo siento, amigo No fue mi intención Vamos El camión pincho del suscriptor que se ha ido Vale Corre No, 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 hermano Mira ¿Qué hizo ese güey? Vale, vale, vale Tranquilos Ese loco se mató por esquivarme Increíble ¡Vámonos! ¡Ay! Casi lo agarro bien Vale Vámonos 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 Hay gente que se está yendo Pero Porque los está sacando ¿No? Ese era el primero Creo que ya va a acabar Sí, los está sacando, ¿eh? Los está sacando Los está sacando, creo Vale Vámonos ¡Fua, loco! Vale, 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 vale A ver Ya Ya el primero ya acabó Me pone que voy quinto, ¿vale? Lo siento, amigo Lo siento por atravesarme Vale Vale, a ver A ver si puedo hacer algo, ¿no? Por lo menos quedaron en un tercer lugar ¿Podré? No, ¿verdad? Ya no No, ya no Ya se me pasaron los dos Los dos que podía alcanzar Se me pasaron Increíble Que esto No frene nada Vale Lo siento, bro No es mi intención Vale, chicos Vamos a agarrar punto Y nos vamos a ir para allá Y se va a acabar la carrera en breve Y va a empezar el contador Del NT, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Va a empezar el contador del NT En cualquier momento Y vamos a ver si llegamos ¡No seas cabrón! Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Vale, vamos, vamos, vamos No, no, no A ese güey le ganó A ese güey le ganó A ese güey le ganó O no lo sé A lo mejor y no Fuá, no Ya acabó el segundo, ¿eh? Ya están a nada De que se acabe la carrera Vale, 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 vale ¡Ay! Si no fuera por el turbo Te hubiera sacado, crack Vale, vámonos No Uf Uf, 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 uf Vámonos Tira turbo, chicos Va a empezar el contador En cualquier momento, ¿eh? No Me gana, ¿eh? ¡No! 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 Increíble, bro Increíble ¿Tú crees que fue a hacer esto Mi carro? Vale, chicos Ya no tengo otra oportunidad Porque si no, no llego Voy a intentar de hacer Algo épico Creo que es épico, ¿eh? Creo que es épico Lo que acabo de hacer Pero igual no me va a dar tiempo, chicos No creo No creo que me dé tiempo No me da tiempo, ¿verdad? Vale, debí haber tirado el turbo Debí haber tirado el turbo Ah, chicos Encima de rap No, no, no No me dio tiempo Increíble, hermanos De verdad ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué triste! ¿Cómo acabar así Con un NT sabroso? Pero bueno, chicos Pues ni modo La vida sigue, ¿no?